Entonces el camino, Sportbols. Otro partido de buen trámite con un Sportbols que alistó un equipo de competencia, de buen nivel de competencia, ante Vílterman. Partido que terminó uno a uno. Galarza, Galvis, Coinda, Rivero y Mendoza para los azules. Helmut, Ramírez, Ferreira y Tiago, fuertes y césperes. La visita que sufrió en algunos pasajes con un andaverix sólido. Aquí hay una falta. El árbitro llama la atención a quien cometió, que fue Tiago. Y esto se marca penal. José Jordán. Reclama la gente de... ¿Está hoy? No está la rey, querés ir. Me quedan dos dudas, ¿no? Me quedan dos dudas. Las dudas las iremos consultando. Resuelve García Berodia a los 14 minutos de la primera etapa. Suárez, Vargas, Tordoya, Centeno, García, línea de cuatro. Quero, Machado, García, Berodia y Andaveris en la mitad. Maiz y Ramayo en el ataque. Vílterman dispuso de varias oportunidades hasta que va a llegar el gol de empate. Un desajuste defensivo. Dejan al Vici fuerte, solo bien. Vaya desajuste defensivo. Eso es jugar sin mirar al rival. El centro y fuerte, solito, recibe. Lo peor es sin mirar al rival y sin mirar a la pelota. Y ya no va a desviar a la pelota. Si no miran al rival, menos van a mirar a la pelota. Y al final ni la pelota ni el rival. Y el Vici fuerte hace olfato de goleador. Se ve tiempo la figura. Andaveris. Y sobre todo, y ahí se salva Vílterman. Y ahora llega el ataque del equipo visitante. Gran remate de Enrique Aparicio que había reemplazado Maiz. Sobre el final hubo una jugada que me llamó la atención. Que para mí era penal. Aquí viene de esta acción. Gran maniobra del cuadro azul. Un rebote y esto es para gol. ¿Sabe quién salva? Andaveris. Sí. Jugo de volante de lateral. No está recitada la imagen.